Muy bien, buenos días, siendo las 10 con 45 minutos, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Edilicia de Judicomis, Ciudad de las Hermanas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas cotizaciones, las que nosotros aprobemos, serán adquisiciones para que pasen al comité de adquisiciones para su aprobación. Iniciamos con la primera, que es capacitación de dicción y casarelas a 10 candidatas y la inactual. Tenemos 3 cotizaciones. Son 10 candidatas. Son tan bonitas, me llamo... Pues, la pandemia, sí. ¿Cuándo es la niña de papi? La niña de papi... La selección. No, ya, sí, estuvieron 8 niñas. Para la escuela. 8. Ah, ¿se metió? Claro. ¿De cuál escuela? De la familia 4. Ah, sí, sí quedó. Sigue a las 8. ¿Cómo nada más? No hay 8. ¿Por qué? Dejamos a las 8 porque... Ah, para Karen, es mi de hija de camino. Ah, mira que, mire. Le decíamos. ¿Le decíamos a mis niñas? Sí, mucho culo. No, mi hija. Papá. Vienes una de estos, y no se quiera, y no se quiera, porque por el proceso que tienen por ellos, tal... Lo dejan de manreado, bien selectivo, o sea, ya saben, a quién quieren, y la... O sea, hacen las parapiches, directoras, meten, para que salga la que quieren. se distribuyeron a las ocho niñas entonces dijimos ¿qué caso tiene hacer un casting cuando son ocho? en vez de seis escuelas, vamos dos más porque participa en muchas nuevas participa en un pleno de desarrollo que no haya participado participa en SIGAR entonces, fue lo que dijimos ¿son las escuelas tenemos que participar? ¿ha quedado la oportunidad a las ocho? ¿sí? ok, pues es la capacitación tenemos a Araceli Navarro es más, los tres cotizan lo mismo son 25 mil pesos ¿en el caso de Araceli no? no se crean no acá para que se nos vea sin conocimiento igual exacto y la conocemos y el otro no sale mucho más caro por ejemplo, ya que en Morales están con Alacarada hay Karatechea están a Paraceli en la medicina hay por sus libres de áticos y no sabemos que Gaby es buena pasarela pero no sabemos en lo demás entonces también para que alguien está aún no tenemos que pagar un poquito más yo creo que no vale la pena cuando hemos visto que Chelea da un muy muy buen resultado no, 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 no los resultados son evidentes no, no, no no, no no, no no, no 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 no, no ya está chula ya está más carana que en esta foto está chula está chula está chula se parece a una chiquita está chiquita eh parece mucho está chiquita sí sí no hay un hombre más rollo que un nómita y yo creo que las niñas no estamos estando y así estás así no, no no, no 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 ¿Eso es como tú dices? Ah, sí, tengo de las de la artística. Ah, no, esa no es de la artística. La que sigue es la capacitación de coreografías en etapas de septámenes a diez candidatos y reina actual. Está César Alberto García González, por dieciocho mil pesos masiva. Magenta Protocolo de Imagen Ramón, está Ramón Arrozco, diecinueve mil pesos masiva. Rafael Caratechea, diecisiete mil pesos masiva masiáticos. César es el que nos ha apoyado en todos los sectámenes, también ya lo conocemos. Rafael nos hizo llegar sus cotizaciones, pero la verdad es que nos ha pasado mucho. César, ¿no es por experiencia? O sea, en realidad nunca le ha pasado la calidad de los sectámenes. No, por el contrario. Entonces, nos quedamos con César. Para maquillaje empeñado para sesión fotográfica de diez candidatos y reina actual, la hotelía va desmedida por ocho y doscientos cincuenta pesos masiva. Club estética, nueve mil quinientos pesos masiva. Y por largo salvo, nueve mil pesos masiva. ¿Cuál es la de club estética? ¿Quién dice? No sé. ¿Por qué nos contaron aquí a Dani? No, no, que ella era... No, se tuvo que ir a Totofana, no lo sabe. A Dani, porque Dani participa en el sectámen, esto es para las fotos. Entonces, para Dani también, o sea, a todos, o que notizan con diferentes. Está bien, compañeros. Sí, pues Ophelia ya comenzaron con la... Y también sale más baratito, entonces, con ella. Conducción del sectámen, Verónica Guzmán, ocho mil pesos neto, viáticos incluidos, Brenda Flores Rivera, doce mil pesos masiva, Sergio Alonso, diez mil pesos masiva. No, aquí va a ser el conductor, mi hermanito. Entonces, ¿quién te va a hacer? O sea, Sergio Alonso, no, va a ser mi hermanito. Y una mujer, Verónica Guzmán, es... Ocho mil, ocho mil, ocho mil. ¿Puedo hablar de mi hermanito? No, Verónica es esta que condujo, Brenda Flores fue la que condujo el año pasado. Pues era que también con Verónica. ¿Parece bien? ¿Tú condujiste en la región? No, no, no. ¿Quién fue ella? En la región de Hacienda y con... Sí. Sí, es como el... ¿Verdón, Verónica? Verónica. ¿Cuándo se tiene, verdad? Sí. A mí sí me gustó como condujo y yo, de hecho, le decía a Clavo, aparte de que... ¿Cuándo más cobras tus... Te invitas... Tu... Mi interés. ¿Por qué? ¿Cómo se les va a ir a ver? Te patrocinan el... Todo. El traje. Todo. Me parece perfecto. Vamos a ver. Sí, ¿cómo no? Te voy a hacer el cargo. Sí. Si el mismo tiene la voluntad que una voluntad... No, ahí no va a pasar. No, con cargo. No. Aquí no, pero no tiene... Sí. 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 Sí, mire, porque... A los otros los 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 han pasado. No. No. Sí, además... Y que no tiene rincuentes en mi mano. No, sí, también. Ese tipo de... de... Servicios, pues... Exacto. Acabo de empezar con... Acabo de empezar con... Están aprobando, pero... Para ver si tuvieron el traje, ¿qué es su parte de su vez? Para el cantante de la etapa de noche. Tenemos nomás dos cotizaciones porque fueron las que cotizamos. Bueno, cotizaron ellos. Estes Estefania Padilla, 20,000 pesos neto, viáticos incluidos, y Alcano, 70,000 pesos neto. Nos encantaba, bacala. Estefania es la niña que cantó en el Región. Oye, esta vez no va a ser varios cantantes. No, 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 no. Estefania no parece perfecto. Estefania, pues viene desde Estados Unidos y nos cobra 20 mil pesos. Ya con todo. Y la balacate hermosa. Si queramos que no sea ella, porque también se tarda mucho en que uno de ellos. ¿Alguna de eso también que de uno, de un grupito que sea? De una familia rara. Porque uno que era, que era así, de cinco, de un señor grupito. Ah, sí. Pero no. No, para eso. Ah, no. Para eso no. O sea, no. Para nada. Sí. Pero para esto, no. Sí, no. Ok. Maquillaje para el sectamen de Marías, Candidatas y Reina. Tenemos dos cotizaciones. Sí. Sí, claro. Claro. Rocío Navarra. ¿Ven? Doce mil trescientos cincuenta pesos nacida. Y Lococo dice mil seiscientos. ¿Lococo qué? Lococo es esta estética que es de Guadalajara y ya tienen aquí un lugar. Sí. También maquillan padre, pero, pues, también nos cobran más caro. No. Ok, pero, ¿de quién está probando ya Lucía? Mil doscientos por puro maquillaje. Mientras que Ofe, doscientos. ¿Pero las maquillas? No, las maquillas. Ah, ¿por qué está bien aún? No, exacto. Tienen que hacer cambios en maquillaje de noche. Sí, exacto. Y ya que... Pero ella no chucha. No. De hecho, también es claro. Como son diez niñas, ella tuvo que contratar a alguien como algo para que le ayude, porque ahora sí es lo bueno. Sí, ¿no? ¿Y él? Sí, porque yo pensaba que era todo el mundo con maquillaje que peinado. No, siempre las ha peinado uno sin maquillan otros y no alcanzan. Sí, los que no alcanzan. Entonces, para peinado del certamen tenemos la de Dani Franco Martín, que es el doce mil pesos masiva, Ophelia Baez, trece mil pesos masiva y lo cojo doce mil pesos masiva, doce mil seiscientos. ¿Vamos con Dani? Sí. ¿Vamos con Dani? ¿Vamos con Dani? Sí. ¿Vamos con Dani? No, Dani es el que está allá arriba con la... Contraresca en ese editor que es muy amigo de la verdad. Ahí con... ¿Dónde está la Florespa? ¿Por Colosio? Ahí, ahí está. Sí. ¿Sí está bien? Sí. ¿Está bien ese Dani? La corona de prevención, pues, tenemos dos cotizaciones, que es asales exclusivos, que es agente para los Rebeca González, tres mil quinientos, IVA incluido, de reinas de México, coronas, cuatro mil ochocientos masiva incluido. ¿La colina incluido? Porque si se hay que echar por ahora. Sí, hay que echar por ahora. Sí, hay que echar por la piedra. La de frente a la plaza Morelis es donde siempre la se les compraba. Ah, está bien, se parece muy bien. ¿Y está más barata? Sí. Está bien. Hoy hubiese sido mil veces jurado de ventas y jamás me han dado bien. Ah, sí, no. A los otros. ¿Ponte a los que me dicen? Es que se les paga el hotel. ¿Por qué? ¿Se les paga el hotel o se les da desayuno? No, pues, es que lo que hay que dejar venir a cenar. Por el corriente, ¿no? Por el corriente, ¿no? Por el corriente, ¿no? Por el corriente, ya la llaman el ruido de ventas, ¿no? No, 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 no. Ya sé, pero fíjate que aquí a lo mejor no estás como jurado, pero como vamos a hacer la idea. El conductor. Sí. Vamos a subir el de aquí. ¿Qué se ha hecho? Al conductor. Sí. De elementos. Entonces, ¿supiendo de verdad? Nosotros vamos a ir al equipo. ¿Qué queda ahí? ¿Qué es para el volante? Sí. Sí, sí, que queda ahí en el aire. Pues tú ya conoces. Oye, ¿no va a hacer un envío para la candidata? De parte del ayuntamiento no es cierto. Eso era lo que me comentaba. Cada vez que quedara con Hugo. Porque como los patrocinios en esta posición, pues, están quedando para allá. No tenemos... Ella está peleando que sea mejor algo de otro álbum, que alguna universidad, pero... Anteriormente, el ayuntamiento no les ofrece nada, sino que lo que se consiguió por medio de los patrocinios son los... Sí. ...que ya sostienen. Pero no les tenemos... Porque, bueno, yo... Yo recuerdo, yo no sé si en alguna ocasión, no sé qué, pero la única que le ha dado caro al entrenamiento... Ah, ¿cuándo? ...cuándo pinta, porque además refiero a los... Sí, en la región. Sí, en la región. Antes... Antes en la región sí se daban coches, vehículos. ¿Tarías un público? Sí. Sí. ¿Tarías un público? Sí. 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 María Morquemos, así es un artístico. Ollegas. 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 ¿No lo tienes de amigo? No. Ollegas. Y sí, anteriormente los municipios se ponían de acuerdo y obsequiaban un coche en el que quieren de los South Carolina. Ya se ponen coche y llaman. Ollegas. 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 Entonces, pues esos serían los gastos que tenemos. Estoy viendo. Total. Bueno, no. No es un total. Estoy viendo, ¿no? ¿Sabes qué? No estoy viendo. ¿Cuánto? Me falta aquí. Sí. Teníamos alrededor de seis mil pesos para cada chamaca, para el vestido de noche, para el opening. Ajá. Ollegas aquí. Y no, ¿no hacemos los patrocinos? No, ¿verdad? No, eso es un descuento, pero... Solo un descuento. Porque hemos buscado patrocinios. Son diez. Y la reina. En la parte de acá. Sí. 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 En la parte de acá. Sí. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Me llegó una hoja que trae en casa del certamen Niña de Padrin. Ni zapatos, ni nada Ni zapatos, ni vestidos, ni nada Ok, va Así que son seis mil No viene, no viene nada Ni zapatos Ni vestidos Yo tenía otra Es que nos hicieron otra Yo creo que es ahorita que se equivoca Y el diálogo Como no está ella Es que ahorita nos la van a traer Que hicieran seis mil pesos Para los niños por niña Que son por candidatas y la reina Entonces serían un total de Sesenta y seis mil pesos De zapatos De zapatos y vestidos Gracias Gracias ¿Este lo ven aquí? No, este allá En la misma Ojo Pero ya había llegado Ya que faltaba Y aquí está Vestidos para diez candidatos y reina Vestidos de noche Vestidos de opening Y calzado Seis mil pesos para cada una Seis mil Pero es como que Como una poli Pero es que no se ha ministrado ¿Eh? Para eso Es que no se ha ministrado No, no se ha ministrado No, no se ha ministrado No, no se ha ministrado Vestidos de noche Lo de noche Vestidos de noche Open y calzado Y calzado Sí, es que ellas tienen que limitarse a algo ¿Eh? A lo que hay Si les cuesta Hay más o No, pues más bien Tienen diseños O sea, aquí es Sí Pero aquí aún no vendo Con quién está Porque acuérdate Que para mañana Tienen que ir Provedor ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Aquí, cuida con la lucha Bueno, cotizamos con dos Pero uno es APA Pero no traen las cotizaciones Igual les digo que las metan Pero le sale mucho más caro Y Miriam Que si no se hace un buen despacho La verdad está casi al 50% Miriam Benegra La de diseños españoles Pues nos hacen O sea, un gran despacho El de opening esta vez Se quiere mandar hacer Se quiere mandar hacer el de opening ¿Es el de opening? Sí Sí Pero nada más Comprar ya hecho pues El de reina De hecho Aquí tenemos Que nos hacían Supuestamente yo Pero a mí se me hacen bien Y los destinos Muy sencillo ¿Cuánto costruido? ¿Cuánto costruido? Como que se me hizo mucho problema Más problema porque Una no quedó contenta O sea, tampoco Luego le cambiaban de vino Como que les relajaba Se leía a las chiquillas Que a la hora que se lo vendieron Les gustaban dinero Y ahora también Me les pillaron Me gustó lo de arriba Acá no se recuerdo Entonces Como que de un día Que nos quedan Se los prueben Un poco Uno de ellos Nos hacía esto Así casi Que nos curan las Exacto ¿Para la hora que no? No, ya de noche Pero dale Pero Así se me hace Como muy sencillo Si nos cuestan Cuatro mil pesos Más los viajes De ellos Están viniendo a medidas A pruebas A esto y al otro Y aquí le quitan Y aquí le quitan Porque se apuntos Para realizar el comité De restricciones Y la de aquí Y las ciencias españolas Que se actualizan De hecho No, de hecho Se va a ella A Nueva York No sé si hace todo Y manda imágenes De lo que le Entonces ya de ahí Creo que se las compartan A las niñas Y más o menos Este estilo Más o menos Entonces ya va Por eso también O sea Se me sale un gusto Con ella Porque más o menos Ustedes ya escogen Algo que quieren Y baja Baja el precio Baja el patrocinio Baja el patrocinio Mucho Mucho Está bien Porque yo también También ¿Verdad? Sí Nada más de las transformamos Claro Tenemos tres Tres ¿Tenemos tres? Por favor Sí, está bien De nada más De nada más ¿Qué? Claro Así como es ¿Por qué? Sí, sí Entonces Igual esta requisición No la pasa Hasta que no Tenga las organizaciones Pero nada más Autorizamos Sí, ¿verdad? Pero nada más Autorizamos Los seis mil pesos Ya que este Tenga la requisición Esta es la secretación Sí Ok Estános de acuerdo Eso fue para La secretaria De patria De patria Claro Ahora seguimos Con lo de la secretaria De patria 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 Por dos mil quinientos Pesos Una cita O con la llenta Protocolo de imagen Para uno de los cobros Por cuatro mil pesos Una cita ¿Y ese quién es el último? Es otro Que el chavo Creo que es de San José De Ignacio Pero tiene aquí Como Esta escuela O no sé Esta es la llenta Él la ha capacitado A A Chavas Oye Y ahora no 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 quiero Puntar La maestra Que No Yo no No siento Que hay que tener La capacidad Porque Tienen que capacitar La sesedicción No puede pasar Exacto Porque ya Es que también Las niñas hablan De su discurso Entonces Cuando es nada más El modelaje O sea Son más cosas Y luego Ella no es Correógrafa Entonces sería Contratarla A ella Pagarla A ella Más el correógrafo Con esto Con la otra Entonces La función No saldría más Claro Oye El arquitecto Gustavo Regidor Sí Te acuerdas Te acuerdas Que le habías dicho Desde el día De que pilla que es Capaz un muchacho Una muchacha Muy buena También Ella es donde ¿De dónde? ¿Perdón? ¿De dónde era? ¿De qué? De tus candidatas El año pasado Pero a ver qué Pero es de Catilla O sea No te acuerdas De que chicas Hay una persona Que capacitó A tus candidatas De Catilla De un rato Muy buena También Este es Ignacio Ah ¿Vas? 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 Ah, es Jackie Jackie Ah, ¿qué dice? Jackie Morca Karim Morales Esa Me dais Ya conmigo Ah Ah Está muy buena Cierca ¿Vas a ver? Sí Sí, muy buena Sí, sí, es buena Muy buena Muy... Ah, no, es muy alta Sí, pero No, se va a tener Porque no se va a tratar Para ella Está bien esta Está bien esta ¿Verdad? No, me acuerdo A tu herramienta Sí Y César entonces César Y ya ven que se les regala A la ganadora Una al rato Para la... Tanto para la institución Y otra para la niña Entonces eso pues ya Se carga el comité de adquisiciones De hacer las cotizaciones Nada más se le hace La adquisición por dos latos Y ella ¿Por qué gastan para la niña? Pues en las... ¿En el año pasado? En la pasarela Oye, ¿qué hora del año pasado Se les autorizó a los hijos? ¿El vestuario y los zapatos? ¿Palta todo esto? Y no falta También si no hay la variedad Y eso Y yo me acuerdo Que el vestuario Falta todo eso Ahorita Nada más está en la capacitación Yo creo que la próxima Ya se mete O sea Aquí ya vamos a actualizar Nosotros los seis mil Del vestuario descansado Ya nada más te han llegado Las cotizaciones aquí Para el próximo martes Y acá Pues ya que tengan Las cotizaciones De vestidos Y zapatos Y todo esto también Lo volvemos a pasar De acuerdo Y aparte Pasar con sus sueños Ya tal ¿De acuerdo chicos? Sí Aunque eso falta incluir Todo lo de los Claros Aquí va a dar Esta comisión Decide que No hay nada más Que tiene estas propuestas Presentadas Por el partido Para la realización Que se puede En el año En el año Para la realización O sea Necesita Es el detalle Las propuestas Tres Nada más Para la diferencia Bueno pues Aprobamos ese punto Estamos todos de acuerdo Y yo también quisiera sugerir Que aun cuando Bueno con todo respeto Para la retidora Yo se quisiera que Recordáramos en esta comisión Este tipo de Suntos No 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 La comisión De espectáculos Y festividades cívicas Por lo que son eventos Que se enmatan Dentro de todo Lo que es la feria De papil Más Es que Esto no es Esencial Entre turismo Turismo es cuando Ya Organizamos El cercano En la región De los altos Cuando nos tocan O cuando tenemos Que aportar algo Para nuestros candidatos Que van a participar En otro municipio Eso sí lo ve La comisión De turismo Porque Este tipo De cercanos Está englobado Desde nivel nacional Estatal Enfocado A turismo A promover Las regiones Y los lugares En esa área Que en el caso Del municipio Esto va enmarcado Dentro de toda Una feria Exacto Que es la feria De papil Entonces Yo solicito Esta comisión Que pueden Que este tipo De cosas También Que sean Con los que nos tocan De hecho Pues dormimos En el comité De feria Del año pasado Y el año pasado Todas estas aprobaciones Que se realizaban Al comité Pues en esta ocasión Se dio el acuerdamiento Que la comisión De espectáculos Era quien iba A tener ahora Pues la responsabilidad De aprobar Todo lo que se presentara Entonces pues Yo también Yo pienso Que el programa Se tenía que ver El ejercicio Que el programa Fede Como no estaba Agendado Agendado Yo creo que Tenían prisa Sí, también Tenían compromisos No, porque ahí No le agrada No, sí Lo dijo Sí, pero Sí Entonces Siendo las 11.20 minutos Que asumbramos Esta comisión De turismo En ciudades Hermanas De turismo